En visita a la ciudad del viceministro de Desarrollo de Infraestructura Agraria y Riego, propuso el canje de aguas con la empresa Sauder Perú, para evitar uso de recurso hídrico de buena calidad para la agricultura. Detalló que en varias zonas de Candarabe y Jorge Basadre, hay agua que no puede ser usada ni para consumo ni para la agricultura, debido a que contienen grandes cantidades de minerales. De buscarse un mecanismo de canje de agua, de aguas limpias, que actualmente pueden estar siendo utilizadas y reemplazarlas con estas aguas de mala calidad, que al tener un tratamiento sería un costo altísimo y creo yo que el poblacional y la agrícola no podría costear estos tratamientos no convencionales. Asimismo, refirió que también están analizando la utilización del agua de mar, lo cual será presentado a la minera en reunión. Además, anunció que plantearán el financiamiento de diversos proyectos, como es el caso de la represa de Vilavilani, que hasta la fecha no se ha concretado. Vilavilani, en general, recuerden ustedes, y yo ya lo dije, y fui un poco enfático cuando pregunté cuánto tiempo atrás ha transcurrido, y la pregunta es qué tanta cantidad de agua hemos traído. Entonces, ustedes, mejor que nadie, que son los locales, pueden dar una mejor respuesta. Sin embargo, el propósito nuestro es, por lo menos, tratar en lo posible de poder trabajar hasta un metro cúbico por segundo. Hablamos del proyecto Vilachayán y Copapujo, que podría, en cierta forma, garantizar ese metro cúbico. ¿Por qué? Porque Tana está creciendo. Montenegro participó en la presentación del Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca Caplina Locumba, en el Hotel Tacna, hasta donde un grupo de asociaciones civiles llegaron a protestar por dicho plan. Cuando, en buena cuenta, nosotros sabemos que los, mayormente, dos profesionales, no cumplen con los requisitos ni la normatividad vigente. ¿Qué dice? Que deben ser profesionales en las ciencias agrarias y con una capacidad probada de cinco años. Ni el representante de los gobiernos legales, ni el representante del gobierno regional cumplen con los requisitos. Personal policial del Escuadrón Verde llegó para resguardar dicho recinto, debido a que manifestantes empezaron a golpear las puertas para poder ingresar.